La Maestra Y guarda el orden, un gran tiburón y un pez espada afila su punta para escribir en el pizarrón Un calamar, un delfín y una tortuga, un cangrejito y un madrigotón Una ballena, un pejerrey y un pulpo enorme, todos atentos escuchan la lección La Maestra Y guarda el orden, un gran tiburón y un pez espada afila su punta para escribir en el pizarrón Y guarda el orden, un gran tiburón y un pez espada afila su punta para escribir en el pizarrón Hay una escuela en el fondo del mar, donde los peces van a estudiar Bancos de vela, copines de coral y un viejo barco para poder jugar Hay una escuela en el fondo del mar, donde los peces van a estudiar Bancos de perlas, pupitres de coral y un viejo barco para poder jugar Es la Maestra Y guarda el orden, un gran tiburón y un pez espada afila su punta para escribir en el pizarrón Un calamar Un calamar, un delfín y una tortuga, un cangrejito y un madre bigotón Una ballena, un pejerrey y un pulpo enorme, todos atentos escuchan la lección Es la Maestra Es la Maestra Y guarda el orden, un gran tiburón y un pez espada afila su punta para escribir en el pizarrón Hay una escuela en el fondo del mar, donde los peces van a estudiar Es la Maestra Es la Maestra Y guarda el orden, un gran tiburón y un pez espada afila su punta para escribir en el pizarrón Hay una escuela en el fondo del mar, donde los peces van a estudiar